Esencia y Sentimiento Bonita, Sencilla Anda nomás si quieres irte Vete nomás, no te detengo Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para el secreto Anda nomás si quieres irte Vete nomás, no te detengo Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para el secreto Vete y no cuenta Es el sentimiento de un corazón que sufre Llora Y expresa a través del canto Más seguido guisando los corazones de toda mi niña Y América Latina En el retrato que estamos juntos Con Perú en dos, llévate el tuyo Así había sido nuestro destino Vas a pararnos tarde o temprano En el retrato que estamos juntos Con Perú en dos, llévate el tuyo Así había sido nuestro destino Vas a pararnos tarde o temprano Recuerda Recuerda Que el estar enamorado es para siempre Si en algún momento tenemos que separarnos Es porque no nos comprendemos Solo me queda desear que todo lo mejor Ojalá Ojalá que te vaya bien Anda nomás si quieres irte Vete nomás no te detengo Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para el secreto Anda nomás si quieres irte Vete nomás no te detengo Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para el secreto ¿Sabes? No todas las joyas son de oro y plata Yo tengo dos joyas muy valiosas en mi vida Que son mis hijos Y mi mamita linda Y ahora romita Y así nos vamos ¡A la provincia! ¡Garicaja! ¡Salucha, salucha!